Música Copaneras, tengo un problema, hacemos una asamblea, asamblea. Mi hijo no va a la escuela. Necesitamos una escuela. ¡Hagamos una escuela! ¿Y cómo la hacemos? ¡Solo la junta! ¡Solo la junta! ¡La escuela rebelde! ¡La escuela con la solididad! ¡Ya tenemos una escuela! ¡La enseñanza que se ve aquí será una enseñanza digna y rebelde! ¡No como la del mal gobierno! ¡Bien! Otra que tenga su padre ¡Otra que tenga su padre! ¡Otra que tenga su padre! ¡Ata mea! ¡Qué hacemos! ¡Necesitamos médicos! ¡Necesitamos clínicas! ¡Necesitamos construir una clínica! ¿Y cómo lo hacemos? ¡Entre todas! ¡Tenemos una clínica autónoma! ¡Viva! ¡No compraremos medicinas a las multinacionales! ¡Viva! 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 ¡A la Tierra el origen a la ve como la madre! ¡El capitalista como uno que no tiene hilo! El objetivo de la producción en colectivo es satisfactor primeramente de las necesidades del pueblo. Formar en los beneficiarios la Conciencia Colectiva del Trabajo y del hecho se crearon en la reproducción pertencia y ayuda mucho al encanto mexicano. Vamos a ver, fuera de estas tierras. Estas tierras son del gobierno mexicano. ¡No! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están sus títulos de propiedad? ¡No! ¡No pueden ser suyas! Aquí vamos a hacer un complejo turístico y además son tierras ecológicas. Ustedes están fuera de aquí. ¡Nosotros defendemos la ecología! ¡Nosotros defendemos la tierra! ¡No se van a defender la ecología si ustedes no tienen cultura! ¡Fuera! ¡Vamos a ver, pero bueno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La tierra para que la trabaja! La tierra para quien la trabaja La tierra para quien la trabaja Mira, si venimos para daros desarrollo Mira, aquí nuestro amigo de la multinacional Os va a decir todos los proyectos que tenemos que os van a dar trabajo Vais a tener dinero, vais a poder vivir mucho mejor ¡No! 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 Ponganse por aquí porque son un poco bien Por favor, vamos a decir Pero que es bueno para ustedes, no lo entienden Miren, vamos a generar mucho desarrollo, mucho progreso Van a vivir mucho mejor ¡Para bueno! ¡Esta gente inculta! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Tarrabastrosos! ¡A la que viene! ¡No! ¡Vamos! ¡Oigan compañeros! Tienes hora a cambiar se tusаты ¡Se han enterrado en un gol! ¡Tenemos que organizarnos en lucha! ¡Á la ruta! ¡Sí, nos organizaremos! ¡Venga! ¡Denântate! ¡Sue una raza de悲o! Vamos a ver, mira, yo creo que si conseguimos convencerles por medio de dinero vamos a conseguir las tierras y vamos a poder construir, mira, dame para comprarles, sí, pero dame también un poquito más para mí porque yo voy a necesitar, tengo unos gastos, un poquito más, por favor, vamos a ver, un poco más, dame un poco más de dinero, es que no le voy a poder comprar así, bueno, vamos a ver, esto para mí, esto para... vale, vamos allá, mira, vamos a intentar convencerles, venga, vamos a ver, a ver, mira, vamos a ver, compañeros, vamos a darle el dinero para que ustedes puedan construir sus casitas, que puedan tener un huerto, que puedan vivir en muchas mejores condiciones, así, ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Es bueno para ustedes! ¡Mirad, mirad! ¡Si tengo el dinero! ¡Tengo el dinero! Miren, mira, mira, con esto vas a poder salir de la pobreza, vas a poder tratar muy bien a tu gente, tu familia va a vivir mejor, va a ser mucho mejor para todos vosotros, de verdad, seguro que vas a estar mucho mejor, y además va a ser bueno para tu pueblo también, es que esta gente se inculta, ¿no sabes? Tú eres la que estás decidiendo muy bien, pero te vas a tener que defender, mira, yo creo que vas a necesitar algún arma porque es que esta gente no sabe ni posiblemente te ataquen, tienes que defender tu tierra, mira, aquí tienes tu título de propiedad, por fin tienes un título de propiedad, esto ya es tuyo, pero lo vas a tener que defender, y es más, tienes que convencerles de que se vayan, porque si no, no vamos a poder construir todo lo que tenemos previsto, aquí el de la lucha nacional y yo, y entonces no va a haber desarrollo, y al final no vamos a poder darte el dinero que necesitas, es que esta gente está impidiendo que tú vivas bien, están impidiendo que viva tu familia bien, tienes que ir a por ellos, venga, échale, por favor. ¡Tengo un título de propiedad, así que tienen que ir! ¡No, no es nuestro! ¡Nada, no es nuestro! ¡Nada! Vamos a ver, tiene un título de propiedad, hay que respetar las leyes, a ver, ¡a saquenles! ¡Vayan a por ellos! ¡Ejército, a por ellos! ¡A por ellos, ejército! ¡Ven a por ellos! 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 ¡Fuera! 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 Bueno, por fin, espera, el ejército aquí defendiendo, por favor. Vamos a poder construir ahora ya por fin en paz. Esta tierra ya es nuestra. Un complejo turístico. Bien, espera, vamos a inaugurarlo. Queda inaugurado este maravilloso complejo turístico. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, es que esta gente no entiende. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Una maravillosa represa para generar más desarrollo para nuestro país! ¡Gracias a la multinacional, Pepita! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Aplausos! Vamos a ver, y ahora vamos a poner un maravilloso hotel que también va a dar muchos puestos de trabajo porque somos los mejores. Estamos generando desarrollo para nuestro país. ¡Bla, bla, 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 bla! Espera, espera, que te tienen que echar. ¡Nadie puede derrotarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Si nos hemos hecho la guerra, sabemos reconocer los caminos que se perciercan. Las señales de la guerra y las ciertas hongas. La guerra y la miedo también tienen dolor. La guerra se empieza a respirar sufriendo dolor en nuestras vidas. Encontramos también que, para algunos menos, solo se damos mentira por arrestarnos matando cada vez. Pero, al menos por ahora, preferimos que se pierdan sin sus muertes. Y nosotros, tratar de seguir adelante y consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la OCA Campaña, y al mismo tiempo, estén preparados.